Bienvenidos a Todo Nutrición, el espacio donde exploramos las maravillas de los alimentos desde un enfoque saludable y curioso. Hoy, nos sumergiremos en una deliciosa y fascinante travesía hacia el mundo de las sandías cuadradas de Japón. Estas no son solo frutas, son obras maestras de la agricultura que fusionan la tradición, la innovación y, por supuesto, el arte de la nutrición. En nuestro viaje de hoy, desentrañaremos el misterio detrás de estas sandías únicas, descubriremos cómo los agricultores japoneses han elevado la agricultura a una forma de expresión artística y exploraremos cómo esta peculiaridad ha encontrado su lugar en la cultura japonesa y más allá. Sandías cuadradas de Japón, la fusión de la tradición y la innovación. En los mercados de Japón, la sandía ha adquirido una forma inusual pero fascinante, la sandía cuadrada. Este fenómeno, que puede parecer sacado de un mundo de fantasía, es en realidad una muestra de la habilidad japonesa para fusionar la tradición agrícola con la innovación técnica. Orígenes de las sandías cuadradas. El origen de la sandía cuadrada de Japón se remonta a la década de 1970, específicamente en la región de Sentsuji, ubicada en la isla de Shikoku, Japón. La creación de las sandías cuadradas fue una respuesta a las limitaciones de espacio en los refrigeradores y refrigeradores japoneses, que eran más pequeños en comparación con los modelos occidentales. Los agricultores de la región comenzaron a cultivar sandías en moldes cuadrados de vidrio mientras aún estaban en desarrollo. Estos moldes forzaban a las sandías a adoptar la forma cuadrada a medida que crecían. El objetivo era crear una sandía que se adaptara mejor a los pequeños espacios de almacenamiento en los hogares japoneses, a la vez que ofrecía una apariencia distintiva y atractiva. Aunque la forma cuadrada de estas sandías no afecta su sabor ni su calidad, se convirtió en una peculiaridad que capturó la imaginación de los consumidores y se incorporó a las tradiciones locales. A lo largo de los años, las sandías cuadradas se han convertido en una atracción turística y en un regalo popular durante las festividades en Japón. El proceso de cultivo. El cultivo de las sandías cuadradas implica el uso de moldes especiales que rodean a la fruta mientras aún está en desarrollo. A medida que la sandía crece, se adapta a la forma del molde, adquiriendo su distintiva apariencia cuadrada. Este proceso no afecta el sabor ni la calidad de la fruta. Es puramente estético. Antes de plantar las semillas de sandía, se prepara el suelo en el campo. Es crucial garantizar que el suelo tenga los nutrientes necesarios y sea adecuado para el cultivo de sandías. Las semillas de sandía se plantan en el suelo preparado. Se pueden sembrar directamente en el suelo o cultivarse previamente en viveros para luego trasplantar las plántulas al campo. A medida que las plantas de sandía crecen, se monitorea su desarrollo. Durante este periodo, se seleccionan las sandías que mostrarán un crecimiento cuadrado. Cuando las sandías son lo suficientemente pequeñas, se colocan cuidadosamente dentro de moldes de vidrio cuadrados. Estos moldes rodean la fruta y guían su crecimiento hacia la forma cuadrada deseada. Fusión de tradición e innovación. La creación de sandías cuadradas refleja la capacidad japonesa para fusionar la tradición agrícola con la innovación tecnológica. Aunque las formas y tamaños de las sandías se han ajustado para adaptarse a las necesidades modernas, la esencia de la fruta y sus raíces agrícolas se mantienen. Usos y celebraciones. Las sandías cuadradas no solo son apreciadas por su singularidad visual, sino que también se han convertido en un regalo popular durante las festividades en Japón. Durante el verano, época en la que las sandías son especialmente consumidas para combatir el calor, las sandías cuadradas se consideran un regalo único y elegante. Atracción turística. Las sandías cuadradas se han convertido en una atracción turística por derecho propio. Las granjas que cultivan estas sandías a menudo ofrecen recorridos y experiencias para que los visitantes vean el proceso de crecimiento y cosecha. Los turistas también pueden comprar estas sandías como recuerdo de su visita. Desafíos y controversias. Aunque las sandías cuadradas han ganado popularidad, también han enfrentado críticas y controversias. Algunos críticos argumentan que la forma cuadrada va en contra de la naturaleza y la belleza de la fruta. Sin embargo, para muchos agricultores y consumidores, representan una fusión única de arte y agricultura. En conclusión, las sandías cuadradas de Japón son más que un capricho estético. Son un ejemplo de cómo la innovación puede coexistir con la tradición en la agricultura. Estas frutas únicas son testimonio de la habilidad japonesa para reinventar y dar un giro creativo incluso a los elementos más tradicionales de la vida cotidiana. ¿Por qué son más caras? Las sandías cuadradas son más caras en comparación con las sandías convencionales principalmente debido al proceso de cultivo y a la atención adicional que requieren durante su desarrollo. Proceso de cultivo específico. El cultivo de sandías cuadradas implica el uso de moldes especiales que guían su crecimiento y les dan la forma cuadrada característica. Este proceso requiere más mano de obra y cuidado individualizado en comparación con el cultivo convencional de sandías. Espacio y recursos adicionales. El uso de moldes y la manipulación individualizada de las sandías durante su crecimiento puede requerir más espacio y recursos, lo que contribuye a los costos de producción. Atractivo estético y novedad. La forma cuadrada de las sandías se considera una característica única y atractiva, lo que puede aumentar su valor en el mercado. La novedad y la demanda especializada pueden justificar un precio más alto. Mercado nicho. Las sandías cuadradas a menudo se comercializan como productos de lujo o regalos especiales, lo que puede elevar su precio. También son populares como souvenirs turísticos en algunas regiones de Japón. En cuanto al costo específico, el precio de las sandías cuadradas puede variar considerablemente dependiendo de diversos factores, como la región, la temporada, el tamaño y la reputación del productor. En Japón, donde son más comunes, una sandía cuadrada puede costar significativamente más que una sandía redonda convencional. El precio puede oscilar desde unos pocos miles de yenes hasta cifras más elevadas, especialmente para aquellas consideradas de alta calidad o que se venden como regalos exclusivos. Es importante tener en cuenta que estas cifras son aproximadas y pueden variar, pero pueden superar fácilmente los 120 dólares. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gustan las curiosidades y todo lo relacionado con la temática de todo nutrición, suscríbete y regálame un like.